Yo soy campesino y por eso digo en el vida ricos pero es bonito Si casan lujosas pero en rachitos así vivíamos ricos bonitos Yo soy campesino y por eso digo en el vida ricos pero es bonito Si casan lujosas pero en rachitos así vivíamos ricos bonitos Que se sienta ese grito campesino Del campo es que vengo yo, del campo es sino hasta morir Que sepa el regalo de Dios que me dejó pa' mi asistir Si de campo es que vengo yo, del campo es sino hasta morir Que sepa el regalo de Dios que me dejó pa' mi asistir Ay, pero si esta es mi traviesa que no me aparte de los míos De mi abuelita y mi familia, de todo aquel que sea campesino Ay, pero si esta es mi traviesa que no me aparte de los míos De mi abuelita y mi familia, de todo aquel que sea campesino Yo soy campesino y por eso digo, no hay vida rica, pero es bonito Si cazan lujosas, pero en ranchitos, así vivíamos tiempos bonitos Yo soy campesino y por eso digo, no hay vida rica, pero es bonito Si cazan lujosas, pero en ranchitos, así vivíamos tiempos bonitos Yo soy campesino y por eso digo, no hay vida rica Pero es bonito Si cazan lujosas, pero en ranchitos, así vivíamos tiempos bonitos Yo soy campesino y por eso digo, no hay vida rica, pero es bonito Si cazan lujosas, pero en ranchitos, así vivíamos tiempos bonitos Yo soy campesino y por eso digo, no hay vida rica, pero no hay vida rica, pero es bonito Y por eso digo, no hay vida rica, pero no hay vida rica, pero no hay vida rica, pero es bonito Ricos, pero es bonito Si cazan luvosas, pero en ranchitos Así vivíamos tiempos bonitos Yo soy campesino y por eso digo No es vida, ricos, pero es bonito Si cazan luvosas, pero en ranchitos Así vivíamos tiempos bonitos La Carranca es para amanecer